Hace tiempo que no encuentro la manera, el lugar y el momento, hace tiempo que me enfrento al recuerdo. Busco alguna forma de olvidar, ando por la calle a cruzar, paso entre la gente y no veo más, y no veo más. Las caras que entropiezan con mi voluntad, de poder hallar un hombre que me queda, pero sin rechistar. Y que tenga tus manías, yo también quiero que tenga tu nariz, y que solo tenga ojitos para mí. No sé a dónde ir, no sé a dónde ir, a veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie que consiga escapar de mi vida, sin adiós ni despedida. Nadie como tú. Me convierto en la princesa, que te espera sentada en la mesa, mientras se fría el remestreo y se fría la cena. ¡Oh, dale! Oh, dale, me vendrá como agua del mayo, enamorarme de cualquier vasallo, y lo que sirva por ti, yo mejor me lo callo. No sé dónde ir, no sé dónde ir, a veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú. 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 Nadie como 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 Nadie como